...alumnos y personal del colegio de nuestra campaña. Soy Javier Jiménez Baranda, alumna de cuarto semestre de preparatoria. Soy Raíl Aroco Alejandro Aroca Baranda, también alumno de cuarto semestre. En este evento, les seguimos a nuestros compañeros que terminan su etapa de preparatoria. Así que recibimos con un fuerte aplauso a los alumnos regresados y a sus maestros titulares. Gracias. 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 Y por supuesto, agradecemos la presidencia de los maestros y maestras de la preparatoria. En el colegio Simón Bolívar, las cuentas se conforman con los alumnos que tienen un destacado nivel académico. Los alumnos de cuarto semestre que obtuvieron los mejores promedios son quienes durante el próximo ciclo escolar serán los encargados de custodiar la bandera. Y el día de hoy son quienes portarán la bandera para iniciar este acto de clausura. Recordamos que al estar presente en la bandera, se debe guardar el debido respeto en todo momento. Solicitamos a todos que se pongan de pie. Suelen ser que la bandera, se debe guardar la bandera, se debe guardar la bandera, se debe guardar la bandera. Atención. Saludad. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para renovar nuestro compromiso cívico, cantaremos el himno nacional, dirigido por el maestro de música, el profesor Misael García. ¡Suscríbete al canal! 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 En el Colegio Sumón Bolívar aprovechamos esta ceremonia de fin de ciclo para los reconocimientos a alumnos y alumnas de preparatoria que destacaron en lo deportivo y académico. Iniciamos agradeciendo públicamente a estos alumnos que durante el ciclo escolar fueron dignos portadores de la bandera en nuestra ceremonia cívica, como la escolta escolar 2023-2024. La profesora Norma Navarrete, directora de secundaria, hará la entrega de un significativo detalle a cada uno de ellos. Les pedimos a las siguientes alumnas que pasan enfrente. Jimena Saray Pérez Altamirano. Inici Hernández Pérez. Andrea Doníguez Vergara. Claudia Rodríguez González. Alex Michel Armández Martínez. Luz de Israel Torres Mpérez. Gracias. ¡Aplausos! 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 Se otorga el reconocimiento denominado halcones a los alumnos de nuestras clínicas deportivas que representan al colegio en eventos deportivos a nivel nacional o que son elegidos como parte de la selección del Estado de Nayarit. y quedan los cinco primeros lugares también a nivel nacional. El profesor Oscar Sóniga, director deportivo del colegio, les entregará este reconocimiento. En esta ocasión, representando a nuestro colegio en un evento a nivel nacional en Juegos Deportivos de Conadí, Comisión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas, por obtener el tercer lugar en su categoría de voleibol de playa, pedimos que pasen al frente las siguientes alumnas de nuestra clínica juvenil de voleibol también. Yaridia Roche, Valenzuela Macías. Aplausos! Ailén Florita Morones Llamide. Dina Caldera Huerta. Ailén Florita Morones Llamide. 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 Sergio Noé Sánchez Virgen Eros Yaní Cruz Ramírez La competencia deportiva multidisciplinaria más importante en México Son los Juegos Nacionales CONADEI que son convocados por el Gobierno de México a través de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y es donde participan los mejores jóvenes deportistas de nuestro país, representando a su estado En este año del 2024, como parte de la delegación del estado de Nayarit en la selección de vóleybol de Sala por obtener el cuarto lugar a nivel nacional, el Colegio Simón Bolívar otorga el reconocimiento halcones a nuestros compañeros de la Clínica Juvenil de Vóleybol Francisco Gael Herrera Trejo Enrique Villalbaza González César Augusto Castellón Flores Brian Uriel García Hernández Gael Sebastián Serrazar Morones Sergio Noé Sánchez Virgen Eros Yaní Cruz Ramírez Gracias por ver el video 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 compañeros merecedores, de reconocimiento al colegio. Gracias compañeros, favor de pasados secretarios. El siguiente momento de reconocimiento es de permanencia, en el que destacamos a los alumnos que han estado en el colegio desde hace 10 o más ciclos escolares. Por medio de nuestro director académico Jesús Hoyos y nuestra directora preparatoria, Norma Navarrete, se les entregará un pequeño detalle que denominamos Píldorado como reconocimiento a cada uno de ellos. Pedimos que por favor pasen al frente los alumnos que mencionaremos. Empezamos con los que ingresaron desde tercero de primaria. Oscar Julián García Cuevas. Juan Pablo Luis Montalegro. Perla Carolina Rivas Cenicero. Caid Alejandro López Tormenta. Que ingresaron desde segundo de primaria, tenemos a Leonardo Ábalos Centeno. Aplausos. 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 Isis Paola Hernández de Caigosa. Y Rodrigo Randuti Sierra. Desde el tercero de preescolar, ingresaron Acel Ojeda Rodríguez. Romani Camila Ruiz Colortano. Julio César Vargas Ochoa. Andrea Sofía Domínguez Vergara. Nicolás Traboso Rocha. Lian Eduardo Hermosillo Villalbazo. Jorge Emiliano Marallanes Sandoval. Roberto Martínez Guerra. Pedro Emiliano Parto Pardo Medina. Finalmente, recibamos un fuerte aplauso a los alumnos que están en el colegio de segundo de preescolar, que son Juan Mena González. Oscar Tristán Olivares Mervis. 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 ¡Gracias! 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 Auden Gracias. 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 Laissé jamais personne vous dire quoi vous étiez capable de faire, et quoi non. C'est vous qui décidait. Ce sera votre avis, et votre chemin. Conciliant, ne vous comparez pas, et évitez vous pousser contre l'essence de ceux diffus. Nous avons toujours notre temps pour vous profer. Je confiale sur chacun de vous. C'est ça qu'on doit accomplir ce que se propose. La vie, ce n'est pas le lien. Et il faut en voir tout ce besoin. Mais croyez-le, il existe un milliard de commandes en cette vie. Il y a des situations qui me paraient importantes de vous appeler. Tu voudrais, pour devenir réalité, si vous avez le courage, c'est le principe. C'est le principe. Notre plus grand foi, n'est pas de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Conclusion. Bravo, Fédération 2024. Aplausos. 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 Además de enseñar, los maestros estuvieron a su lado y fueron testigos de varios momentos de su vida personal, en representación de todos los profesores que estuvieron conmigo. les viol Vishay en la censura del Ministro Sanол Just axis. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 I senti messages to daily conversations, and suddenly, I had a community that felt like home. Reflecting on our journey, I remember a moment with a very wise teacher. My best friend and I tend to always go above and beyond, striving for perfection and exhausting ourselves in the process. One day, these teachers sat us down and said, You girls are enough for greatness, and I believe anyone around you knows them. But you're also young. Allow yourself to make mistakes and learn from them while you can. Being perfect isn't possible. Above all, allow yourself to be happy. Her words resonated with me. It reminded me of a conversation with a friend who was anxious about community pain, expressing how the younger you are, the more room you have to make mistakes and learn. My parents often told me not to worry so much. And now we are in the same one. We forget that we need to make the most of our youth, to embrace the freedom to explore, make mistakes, and grow. Solid friendships have been crucial in keeping us grounded, and reminded us of what is truly important. I was fortunate enough to walk through that then, scary door, hand-in-hand with my best friend's number six. It is thanks to her that he hears a big heart of fond memory, and I can even begin to swim into words so much. She has helped me. One teacher's advice that has always stuck with me in years, she's for the first speaker. Who knows, you might have thought of. This team will get a profound statement, and credit for us, aim high, and dream big. Because, even if we fall short, it's our reminder that every effort, every attempt, brings us closer to our goal, and shapes our journey. So let's drive, and let's join. We're young, and it's a good to be a little reckless. Let's embrace this time, enjoy the journey, and make the most of every moment. Life is too short not to. As we look forward, there will be challenges and moments of uncertainty. But let us remember the strength within us, the resilience that has brought us here. We are capable of greatness, of making a difference in the world. Let's face the future with open hearts, and determine the mirror. We are the authors of our own stories, the architects of our own destiny. Let us write this next chapter, with passion, with purpose, and with a way more belief, in the beauty of our dreams. Congratulations, Class of 2024, the world's a week for you, and I have no doubt, that you will make it a better, brighter place. Thank you. Finalmente, nuestra compañera, Alexa Michelle Hernández Márquez, nos compartirá su reflexión. que es un shelve, La EBITDA GA And além d'Anna, que es un dedication. La BID, la BID, la BID, la BID, la BPP, que es un которое, y de la BID, la BID. que es un interesse. The BID, la BID, la BID, o la BID, la BID, la BID, segura de lo que quería decir en mi discurso. Así que comencé a pensar en todas las grandes lecciones que he aprendido a lo largo del ciclo escolar. Luego recordé algo que uno de mis maestros me enseñó, que hasta el día de hoy cambia mi perspectiva. A menudo no estábamos viviendo en el momento y realmente estábamos destruidos. Y se puede decir por la pequeña frase, no puedo esperar, que usamos en la conversación diaria. Si sientes en y al crecer, había tantas cosas que no podíamos esperar por hacer. Por ejemplo, llegar a nuestro primer día de clases, el campamento para salvar tortugas, colocar la primera piedra de esta institución, la emoción de llegar a sexto y poder ir a gritar, pasar a secundaria, los campamentos de integración, ser parte del primer equipo de fútbol femenil, ir a internozo. Y obviamente, lo más importante, no podíamos esperar a estar en la preparatoria para convertirnos en estudiantes de último año y experimentar todas las grandes cosas, en especial la graduación. Viendo hacia atrás, tenemos tantos recuerdos increíbles en el Simón Bolívar. Algunos que no podíamos esperar a que iniciaran y otros que no podíamos esperar para que terminaran. Pero ahora, esos recuerdos, sé que muchos de nosotros no se olvidarían. Son simplemente memorias, algún tangible que nos acompañará a lo largo de nuestra vida, sin importar lo bueno o malo que hayan sido. Así que, vivamos en el presente, antes de que un momento se desvanezca de la memoria. Disfrutemos de todas las plásticas por la mañana, antes de la primera clase. Cantemos tan fuerte, sin importar si nos quedamos sin voz. Y esas noches en las que salíamos con amigos. Solo recuerda vivir, y vivir en el presente, no en el futuro. Porque estamos pensando frenéticamente y perdiendo lo que está justo frente a nosotros. Pero de ninguna manera les estoy sugiriendo que no deberíamos tener sueños, metas y aspiraciones. De hecho, son muy importantes para el éxito. Pues basta recordar lo que un profe nos decía. Apunten al cielo, capaz de ganar una estrella. Pero lo que también estoy diciendo es no dejar que el futuro te permita pasar por alto el presente. Y recordarte a ti mismo. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. O al Disney. Las despedidas no son fáciles. Nunca lo han sido y nunca lo serán. Despedirnos implica defendernos de eso que ha sido parte fundamental de nuestra vida durante estos últimos años. O como lo ha sido para mí durante 12 años. Y que el día de hoy, finalmente decirle adiós al colegio. Algo que, si bien al principio fue solo un lugar y un grupo de personas, para muchos de nosotros se convirtió en nuestro segundo hogar y en una familia, que nos ha acompañado a lo largo de nuestro desarrollo y aprendizaje. Esto no pudo ser posible sin cada uno de ustedes, maestros y directivos, quienes nos han guiado a lo largo del camino, proporcionándonos el conocimiento, la sabiduría y la inspiración para perseguir nuestros sueños. Gracias por abrirnos las puertas del aprendizaje, por desafiarnos a superarnos cada día y por creer en nuestras capacidades, incluso cuando dudábamos de nosotros mismos. Cada clase impartida, tanto dentro como fuera del aula, ha dejado una marca en nuestras vidas. Y siempre estaremos agradecidos por todo el apoyo que recibimos de ustedes. Otra parte fundamental de este camino han sido nuestras familias. Hoy, estando frente a todos ustedes, les quiero agradecer a mis papás, especialmente por todo el esfuerzo a lo largo de todos estos años. Gracias por siempre estar para mí y nunca dejar que me rindieran. Hablando con mis compañeros, les queremos agradecer por siempre hacer su mayor esfuerzo para lograr los mejores eventos, siempre estar al pendiente de nosotros, apoyarnos en cada momento y siempre estar para cada uno. Con todas las emociones de por medio, me encuentro reflexionando sobre las influencias más significativas de la familia en nuestras vidas. Este discurso es más que una formalidad, es un sincero homenaje al profundo impacto que han tenido en nuestras vidas. Nos enseñaron el valor del trabajo duro, la importancia de la honestidad y el poder de la bondad. A través de sus propias vidas, nos han demostrado que la perseverancia vale la pena, que la integridad importa y que el amor es el mayor regalo que podemos compartir. Creyeron en nosotros incluso cuando dudamos de nuestras capacidades. Nos animaron a perseguir nuestras pasiones, a aprender de los errores y a aprovechar cada oportunidad. Su confianza ha sido una fuente constante de esfuerzas y motivación. Hoy, al recibir nuestro diploma, quiero que sepan que este no es solo nuestro logro, es también de ustedes. Este logro es tanto un testimonio de su amor y sacrificios como de nuestros esfuerzos. Nos han dado los mejores regalos, su amor, su tiempo y su confianza. Y por eso, estamos eternamente agradecidos. Así que, gracias mamá, papá y padres de familia en general. Gracias por todo. A medida que pasamos al siguiente capítulo de nuestras vidas, nos llevamos el amor que nos brindaron y el deseo de hacerlos sentir orgullosos. Quiero darles las gracias a los directivos por darme el honor y privilegio de ser la representante de todos mis compañeros al dar este discurso de despedida y agradecimiento. Para finalizar este discurso, quiero decirles este pequeño mensaje. La vida se mueve bastante rápido. Si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perderlo. Por favor, quédate con esta frase. Disfruta del presente. Espera pacientemente. Diviértete y guarda cada momento. Porque el presente es el único momento en que realmente estamos viviendo. Experimenta todos los altos, bajos y todo lo demás. Disfruta de las risas, las pequeñas cosas, la compañía de tus amigos que se convirtieron en familia, los últimos abrazos con sus familiares y del nuevo capítulo de tu vida. Antes de retirarme, queridos directivos y maestros, estamos seguros que el colegio ya no será el mismo ahora que se van todos los protagonistas. Generación 2021-2024, felicidades y como siempre, es una gran mañana para hacer un alfón. Gracias. Gracias. Además de enseñar, los maestros estuvieron a su lado y fueron testigos de varios momentos de su vida personal. En representación de todos los profesores que estuvieron con ustedes a lo largo de este camino en la preparatoria, el maestro Salvador Hernández va a compartirles un importante y emotivo mensaje. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero, ya no son jóvenes, ya no los voy a decir así, ya los voy a decir, queridos graduados. El día de hoy, pues todos estamos reunidos aquí para darle final a una etapa importante en sus vidas, su bachillerato. Este momento no solamente va a marcar el fin de esta etapa en sus vidas, sino también el comienzo de nuevas aventuras y oportunidades que los esperan afuera de estas aulas. Durante años, han demostrado una dedicación inquebrantable a sus estudios, enfrentando desafíos académicos, con mucha valentía y superando obstáculos con determinación. Cada uno de ustedes ha dejado una marca única en esta institución, no solo por sus logros académicos, sino por su carácter, sus amistades y el espíritu de comunidad que han comentado. Hoy más que nunca quiero recordarles que el documento que van a recibir no solo representa conocimientos adquiridos, sino también las habilidades, valores y conexiones que han cultivado. Estos son los cimientos sobre los cuales construirán su futuro. A medida que se embarcan en nuevas aventuras, recuerden siempre la importancia de la perseverancia y el compromiso con sus sueños. El camino que van a elegir siempre va a presentar desafíos. Pero cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender más sobre ustedes mismos. No se conformen con lo ordinario. Siempre vayan en la búsqueda de lo extraordinario. Sean audaces en esa búsqueda de sus pasiones y objetivos. El mundo va a estar lleno de posibilidades esperando ser descubiertas por ustedes, porque son jóvenes, brillantes y talentosos. A medida que se despiden de esta etapa de sus vidas, recuerden siempre la comunidad que han formado aquí y el apoyo mutuo que han compartido. Mantengan viva siempre la llama del aprendizaje continuo, la empatía hacia los demás y el deseo de hacer una diferencia positiva en el mundo que les rodea. Les deseo a cada uno de ustedes todo el éxito y la felicidad en sus futuros caminos. Confieren en su capacidad para enfrentar los desafíos que presenten y nunca olviden el valor que tienen y su potencial. Ahora, jóvenes, saludos, les pido a todos ponernos de pie y a los padres de familia también que nos acompañen el día de hoy. Que este día marque el comienzo de una vida llena de realizaciones y satisfacciones. Siempre serán parte de esta comunidad y esperamos con ansias escuchar sobre sus éxitos y contribuciones. Perdón, 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 me emocioné. Sí, y contribuciones en su futuro. Ahora, a los graduados, les pido que den la media vuelta y busquen a sus familiares y sus padres que nos acompañen el día de hoy. De parte de los administrativos y docentes del Colegio Simón Bolívar, reiteramos nuestras felicitaciones a ustedes, padres y madres de familia, porque este logro también es suyo. Enhorabuena. Les pido un fuerte aplauso para la generación 2021-2024 del Colegio Simón Bolívar. Muchas felicidades de los graduados. Gracias a todos. Por parte de las autoridades del Colegio, tenemos esta importante participación de nuestro director administrativo, el licenciado Sebastián Ramírez, a quien agradecemos su presencia para compartir su mensaje a todos, pero en esencial a los alumnos del Estado. Hola, buenos días a todos. ¿Qué se siente, papás? ¿Nudo en la garganta? ¿Pero verlos? A los alumnos magallanes, ¿qué se siente? ¿Nudo en la garganta? Para todos los alumnos. En lo personal, esta generación significa muchos años. Ya vieron las familias, los alumnos que tenemos desde segundo de preescolar, tercero, primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y en adelante que se han incorporado con nosotros, que han tomado la decisión, que han tomado, nos han dado la confianza. Eso se siente bonito. Y nosotros, como colegio, pues es una satisfacción ver ahora sí a todos estos graduados que sabemos que están muy bien preparados. Antes de iniciar con mi discurso, quiero agradecer a las familias de esta generación, a todos los padres de familia, por la invitación al evento de graduación. Estuvieron el sábado pasado. O sea, que se divirtieron mucho, la pasaban muy bien, hizo bastante calor. Entonces, pero el agua los dejó disfrutar. Entonces, muchas, muchas gracias por esa invitación, compañero. Estimados alumnos, familias, profesores y personal del Colegio Submín Bolívar. Con alegría y nostalgia, celebramos y recordaremos todos los momentos especiales que hemos compartido durante este año escolar. Desde el primer día de clase, hasta este momento de despedida, han experimentado juntos un viaje lleno de aprendizaje, amistad y crecimiento personal. Cada uno de ustedes ha dejado una huella única en el corazón de nuestro colegio. Desde los logros académicos hasta los triunfos deportivos y artísticos. Han enfrentado desafíos con valentía y celebrado éxitos con entusiasmo. Siempre apoyándose uno a otro en cada etapa del camino. A nuestros profesores, personal de todo el Colegio Submín Bolívar, les agradezco por su dedicación incansable y su compromiso con nuestra educación. Gracias por inspirar, por desafiar, alcanzar nuestras metas y por guiarlos con paciencia y sabiduría. Su labor ha dejado una marca indeleble en sus vidas y los ha preparado para los desafíos en el futuro que los depara. Padres de familia de la comunidad del Colegio Submín Bolívar, les agradezco por su dedicación incansable y su compromiso con nuestra educación. Gracias por inspirar, por desafiar, alcanzar nuestras metas y por guiarlos con paciencia y sabiduría. Su labor ha dejado una marca indeleble. Les agradezco por su amor incondicional y apoyo constante. Su confianza en nosotros nos ha motivado a soltarnos cada día a ser mejores. Con ustedes todo, padre de familia, sin ustedes nada. A medida que avanzan nuestros alumnos hacia nuevas aventuras y desafíos, llevan a nosotros los recuerdos y las lecciones de este año escolar. Que cada experiencia desde aquí, les sirva como fundamento para construir un futuro brillante y lleno de oportunidades. Recordemos siempre que somos parte de una comunidad tenida por el conocimiento, la amistad y el espíritu de superación. Su tiempo juntos ha sido invaluable y aunque nos despidamos por ahora, los lazos que hemos creado perdurarán en sus corazones para siempre. Felicitamos a todos por los logros y por los éxitos que están en camino. Que el día de hoy sea un testamento de nuestros años compartidos, nuestros éxitos alcanzados y los momentos que nunca olvidaremos. Con cariño y gratitud, Sebastián Femírez Barras. Muchas gracias. Como último acto común, vamos a cantar el himno de nuestro colegio. Le pedimos al profesor Eduardo Peneda, coordinador de artes, que nos apoye dirigiendo el himno. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Pueden sentarse. El pase de lista es el recurso que tienen los profesores para evidenciar la presencia de sus alumnos en las clases. Pero en el último pase de lista, al decir presente, se convierte en una expresión simbólica de despedida de cada uno de ustedes. Porque es el último acto de su presencia, antes de los demás compañeros, que a partir de hoy, tobran distintos rumbos. Agradecemos la presencia de la licenciada Norma Navarrete, nuestra directora de preparatoria, que les entregará un detalle de grabación a todos los alumnos. Después del pase de lista de cada uno, solicitamos la presencia del profesor Roberto Pérez para tomar registro de asistencia por una última vez. Gracias. De uno de los grupos que hoy enfrentan. Queremos solicitar a nuestros compañeros de sexto semestre, Grupo A, que pasen al frente formados. Gracias. 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 Lechuga Hernández Sara Sofía Limón González San Pablo López Aquilar Leonardo Jarese Méndez Barragá Nia Fernanda Ojeda Rodríguez Cacera Osorio Blanco Malpantonio Pérez Altamirano Jimena Saray Liva Cistero Pérez Latorrín Luis Solózano Romar Camila Vargas Ochoa Julio César Elastos García Carta Sexto A Sexto A Sexto A Sexto A Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 A los compañeros del Grupo A les pedimos ubicarse un poco más atrás para permitir el pase de lista del siguiente grupo. Ahora aceptamos la presencia de la Maestra Vanessa Llamas para el último pase de listas del Grupo B. ¡Gracias! Compañeras... Saludos, se gente del Grupo B se sentan a bales de pasar al frente para sentir el pase de lista y recibirle a la Administra Llamas este detalle de su profesión. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 González Rodríguez Génesis Valentina. Llamas Ramos Roberto Ramón. Martínez Guerra Roberto. Muñoz Méndez Magal. Nadia Hernández Diego. Pablo Medina Pedro Emiliano. Pablo Fernández Carmen Valeria. Rayosa Mocica Daniel. Rodríguez Serrano Alejandro. Rosales Tejeda Alta. Sánchez Félix Juan Antonio. Cecubre Rafinha Mairente. Belín del Toro Jesús Fernández. Sexto C. Sexto C. Sexto C. Sexto C. Mejora Plo Kirch. Rosales Tejeda Alta. Badina. Tejeda Alta Ferro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.